Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a continuar reaccionando a recintos de cobayas de mis suscriptores. Antes de ver cuál es la primera imagen de esta video reacción, de verdad, si tú aún no me envías las imágenes de la jaula o el recinto de tus cobayas y quieres que yo reaccione en próximos videos, lo único que tienes que hacer es enviarme tus imágenes a mi correo electrónico que va a estar apareciendo en esta esquina, así que de verdad puedes enviármelas para los próximos videos. Les recuerdo que con este tipo de videos no busco atacar a nadie ni generar conflicto entre ustedes y yo, solamente quiero generar una crítica constructiva para ayudar en el cuidado de sus cobayitas. Así que ustedes son libres de tomar o dejar las recomendaciones que doy en estos videos. Sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de esta video reacción. Comenzamos con las imágenes que me envía Ana de su cobayita Yuki y me ve desde Veracruz. Así que saludos hasta Veracruz, muchas gracias por verme. Tengo muchas personitas que me ven desde aquí, desde México, así que saludos muy grandes hasta donde se encuentren. Y estas son las imágenes actualizadas. 1,40m de ancho por 90m de alto. Me agrada, me agrada. Tiene buenas dimensiones para una cobayita para que pueda correr muy bien. Un metro por un metro que es lo que se espera por cobaya, entonces aquí hay un poco más. Me gusta. Así que esta es la ensaladita que le dan, vean. Alcanzo a ver como pimiento o tomate con lechuga. Recuerden que el tomate quedarlo en pocas cantidades, una o dos veces a la semana. Es más que suficiente. Porque es muy ácido. Entonces de este lado hay como un poco de pienso. Por acá hay juguetitos para que roba. Recuerden, sí, a las cobayas también les gusta tener cosas para roder porque siguen siendo roedores. Entonces consigan juguetitos de madera, consigan juguetitos de hierba natural, como ustedes quieran. Pero siempre y cuando para el desgaste dental, para que ellas ejerciten la mandíbula y liberen un poquito el estrés al morder. Ahora, de este lado tiene el heno. Muy bien. Recuerden que el heno debe ser de gramíneas o hierbas. Aquí tiene un saquito, me encanta, es de vino. Es de vino, qué lindo. Y tiene por acá, es como un túnel, ¿no? Como un saquito. Está muy bien. Por acá tiene también un colchoncito. También se ve muy limpio el lugar donde tienen a Yuki. Recuerden que debe de haber un absorbente para el tema de la orina en cobayas. Porque sí orinan bastante. Si bien, es cierto, no he visto el bebedero. ¿Tengo más imágenes? Ah, este es un ASMR que me dijo Ana que me enviaba. Entonces, vamos a relajarnos escuchando a Yuki comer zanahoria, ¿ok? Vamos a relajarnos todos. Pero es que no se escucha. Sí se oye cuando le da la mordida. Creo que tengo otro comiendo lechuga. Pero bueno, esta es otra imagen. Vean la casita, agua fresca. ¡Ay! Ponen el agua con la verdura. Pero separado, ¿no? Ok. Siempre y cuando la cobayita no voltee esa charola porque si no mojaría todo. Y siempre y cuando la cobaya pueda beber de esta charola. Porque como vemos, el agua queda muy abajo y la charola hace esto. Entonces el agua queda aquí y luego va a ser incómodo para la cobaya tratar de beber agua. Entonces, yo te recomendaría mejor un bebedero para el tema del agua. La verdad es que sí. Siempre y cuando el bebedero sea para conejos o cobayas. Ahora, juguete y madera para morder. Bien, hay que agregar más maderita. Túnel de tela. Me encantó el túnel. Y esta es la camita. Capas. Uno de cartón, absorbentes, tela y tela por dos. Ok, qué bueno que sí tiene absorbentes y dos capas de tela. El cartón sí te recomiendo igual cambiarlo. Porque el cartón no es algo que se pueda limpiar. Además de que luego si se moja pudiera quedarse muy humedecido. Lo que puedes hacer es tratar de colocar una capa de coroplast en la parte de hasta abajo. Después los absorbentes y después las telas. Que es lo que te recomiendo hacer. Pero bueno, el heno de avena me encanta. Qué bueno que es de gramíneas. Y es en bastantes cantidades. Así que está bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y tengo otro ASMR, vean. Qué linda es Yuki. De verdad, muy tierna. Vamos a volverlo a escuchar. Cómo ruen. Me encanta. Qué linda es Yuki, de verdad. Muy, muy bonita. Vamos a ver las siguientes imágenes. Esta imagen me la envía. Es que no hay ningún video en donde no se escuchan ruidos de fondo. Esta imagen me la envía Consuelo su cobaya Pancho Yumpio. Y me comenta que es rescatado. Que lo tiene desde hace casi dos años. Qué genial, Consuelo, que hayas rescatado a tu cobayita Pancho. De verdad, te aplaudo esa acción. Ahora se ve que está mejor cuidado. Aunque el espacio donde está es pequeño. No sé si aquí duerma y sáquese a tu cobaya a un lugar más amplio en el día. Que si no es así, de verdad te recomiendo. O sacar a tu hamster a un lugar más amplio como dentro de una habitación. Y que sea lo más seguro posible. O construirle un corral. Pero que sea seguro y que también sea amplio. Y Pancho Yumpio, vean. Tiene una línea negra que atraviesa toda su panza. Y es blanca completamente. Pero con una franja de color negro. No sé cómo llega hasta el segundo piso. Pero de verdad, siento que va a ser muy complicado llegar hasta el segundo piso. El bebedero está muy arriba. Sí te recomiendo bajarlo a su primer piso junto con la comida. Vamos a ver si tengo más imágenes. No, no tengo más. Solamente tengo una. Pero el espacio es muy chiquito, Consuelo. Sí te recomiendo dar mínimo, mínimo, mínimo. Un metro por un metro por cobayas. Y puedes dar más espacio muchísimo mejor. La tela que estás poniendo está bien. Pero falta como un absorbente para lo de la orina. Porque sí orinan bastante las cobellitas. Y luego pudiera quedarse húmedo. La cobellita como es de color blanco. Recuerden que si orina y queda húmedo la parte por donde orino. Pues obviamente se va a comenzar a poner amarillo. Hay que tratar de que eso no suceda tan bien. Para que el pelito no se le ponga tan amarillo. Así que bueno, pues sí. El ledero está muy arriba. Recuérdenlo bajar. Y bueno, amplíen el espacio que tiene Pancho. Ahora, la cantidad de sustrato es también muy poquita. Te recomiendo dar en más cantidades. En mucho, mucho más cantidad. Vamos a ver la siguiente. Esta imagen me la envía Max de su cobaya. Jerry me comenta que la jaula mide un metro. Y que piensa en adoptar otra cobaya. Pero uno está como muy decidido a hacerlo. Además de que me comenta que la cobayita tiene 5 meses de edad. Y que come muchísimo. Bueno, las cobayas sí son muy comelonas. Les gusta estar comiendo. Tienen una digestión muy rápida. Entonces necesitan estar comiendo también por lo mismo. La calidad de sustrato sí te recomiendo cambiarla. Utiliza liners, pads, telas, tapetes. Lo que tú quieras. Pero no utilices viruta. La viruta lastima mucho las patitas de las cobayas. Y no es tan absorbente. Trae polvillo y demás. Ahora, la rampa que conduce al segundo piso está bien. No está tan inclinada. Es como un corralito. Me gusta. Y ya alcancé a ver a Jerry. Pero me encantaría verlo desde enfrente. Ahora, este es como un tipo escondite. Vean, este es el coroplast. Que viene súper bien para hacer las bases. Los protectores que tienen las jaulas tipo CNC. Así que eso es lo que les recomiendo. Colocar para proteger el piso. Para proteger todo lo que hay debajo. Esta es la enera. Está bien. La cantidad de heno también es bastante. Hay que estar rellenando estas bolsas. Con heno. Y el heno que se vea lo suficientemente limpio. Lo podemos volver a tomar. Y volver a colocar dentro de la bolsa. Porque luego aquí las cobayas. Donde está la comida y el agua. Tienden a orinar mucho. Entonces se pudiera estar contaminando de heces bastante. Y de orina. Que eso es lo que no queremos. Así que la cantidad de pienso también creo que es bastante. Máximo son 30 gramos por cobaya en un día. O sea, más o menos. Uno o dos cucharadas tamaño de cafetero por día por cobaya. Así que en 24 horas deben solamente de comer esa cantidad de pienso. En presentación pellet. Está muy bien este pellet que estás dando. Y pues bueno. Si te recomiendo hacer eso. Igual agregar túneles, juguetes, colchoncitos, hamacas. Lo que tú quieras para enriquecer el hábitat donde vive Jerry. Este bebedero no es para cobayas. Te recomiendo uno más grande. Por lo menos para conejos o cobayas. Porque estas boquillas son muy delgadas. Y no dispensan el agua que las cobayas quisieran que dispensaran. Para saciar su sed más rápido. Ahora vean. Ya ve a Jerry. Qué lindo. Sí le queda el nombre. De verdad sí tiene cara de Jerry. Todo su pelo así alborotado. Y la carita blanca. De verdad qué lindo. Parece que trae como una gorra. Algo así. Qué linda es de verdad. Oye Jerry, qué bonito eres. Pero sí hay que tratar como de hacer todos esos cambios. Veanla. Veanla. Veanlo. Esa carita de esos ojitos. Qué lindo. Es avicinia. Entonces hay que tratar de cepillarle el pelito. Recuerden que a las cobayas de pelo largo hay que cuidarles un poco el pelo. Para que no se le hagan nudos. Y retirar todo el pelito muerto que se les llega a caer naturalmente. Pues hay que retirárselo. Qué lindo. De verdad. Veanlo. Ahí está el fondo. Ay mira. Tiene una patita de color blanca y otra de color negro. Entonces qué lindo. Y bien hemos llegado al final de esta video reacción. Espero que te haya gustado mucho. Si fue así puedes dejar un me gusta. Recuerda suscribirte si es que aún no lo estás. Recuerda también que yo soy Lixin y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.